Bien, entonces nuestra sesión del día de hoy después de la pasada en la que no, esta no, esta alguien nada compartido hablando de números imaginarios y eso ya lo habíamos pasado, en los números imaginarios vivimos actualmente, fue en la séptima sesión y la pasada fue la octava notación básica y representación de conjuntos, donde empezamos a ver algunas formas en las cuales por un modo de. primero recordamos y ajustamos la definición de qué es un conjunto ¿cuál fue la definición que vimos al final? un grupo de entes que presentan características comunes porque eso nos abre la posibilidad de usar este marco de conocimiento o marco teórico para algo más que solo matemáticas y con base en eso pasamos otra vez por el número imaginario la sesión de hoy es notación de operaciones con conjuntos finalmente a través de la teoría de conjuntos el marco concepto a partir de la que describe es eso que definimos como conjuntos un grupo de objetos un grupo de entes con características comunes podemos entonces podemos ubicar en el contexto de las matemáticas podemos hablar de que esos entes podrían ser los números entonces podemos pensar en un conjunto de números números encontramos que hay números naturales hay números reales los naturales nos venimos como aquellos que podemos usar para de manera abstracta identificar cosas cosas entidades únicas varias de ellas tal vez que se encuentran en el caso de los agrupados por ejemplo cuando encontremos un objeto o cuando encontramos ese objeto acompañado por otro que sería entonces necesitado con este símbolo de la India dos que serán dos objetos tres objetos que serán a toda esa coma hasta vamos a introducir aquí otro símbolo ¿ok? otro símbolo que nos diría nos permitiría ir mucho más allá en cuanto a cantidad las cinco son representadas por números como por ejemplo si estamos pensando en colectar mamuts primero conseguimos uno luego dos luego tres luego hasta cuántos mamuts podríamos colectar si fuéramos como sapiens hace mil años existiendo mamuts ¿cuántos mamuts habría hace mil años en lo que a América? no lo sé para yo no puedo hablar más terrestre y más actual vamos a como alquímedes a contar granos de arena vamos a la playa y dice ay que padre vamos a descansar no vamos a contar granos de arena ¿cuántos granos podríamos contar? un número no definido un número no definido que puede agregarse uno más un número no definido puede ser para champina pero lo que estamos con la playa puede ser no con no como todos sino como uno de ellos por lo tanto podríamos decir el número la letra n puede ser cualquier número natural esa parte es igual podríamos decir a este que se pone aquí es cualquier número de estos n podríamos empezar representar grupos de cosas grupos de números conjuntos de números con un símbolo adentro de dos llaves esa es la representación esa primera representación de ojo ojo es más en lugar de n entendiendo n como números podrían ser n nombres ¿te llamas? si te llamas te llamas y me llamo oye yo vengo vengo para acá Diana Tiare 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 es que ya leo pero se paga un cabrón de las estrellas yo comienzo por mi nombie ¿no? mi hija Marius ya no casetea miren mi nombre de esto tiene dos nombres casetea a Marius y la segunda con dos nombres casetea muy bien esos nombres no trate que nos llamaron Marius por cierto en el bautismo de la segunda el papá el papá debería ponerle María lo que le dije que mejor tú ya es protesinas que me se mojó es bien es que por ahí todos los niñas todas las niñas son Marius todos los niños son y si no son Jesús bueno el Jesús ven yo no bueno podríamos poner estos nombres aquí n de nombre el conjunto de los nombres de las personas que están en la primera hilera de lutar ¿qué tiene en común? el nombre este que tiene en común representan cosas cantidades de cosas números de cosas n entonces sería el conjunto de números que representan cosas el 1 el 2 el 3 n puede ser cualquier número ¿cuál sería n más 1? es un número más imagínense el número más grande para poner como n ¿cuál sería el número más grande? ese es un Rafa ese se le ocurrió al hijo de un matemático que puso en español se escribía así hay quien dice que el dedo del niño fue el hijo fue esto actualmente es una marca registrada tenemos otro poco pero el número más muy grande siempre le pudo sumar o agregar unos números en realidad el poco es este número 10 a la 5 ¿cómo es el 10 a la 7? de hecho sería es una abreviatura de 1 por 10 a la 100 es un 1 seguido por 100 ceros hagamos el inútil ejercicio de 1 1 2 3 4 6 5 6 6 8 a ver va de nuevo va de nuevo porque va de nuevo hay que entender el error con cronómetro o con secundero avísame me das tiempo de inicio para empezar a pintarse ¿sabes? 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 Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, luego este matemático le preguntó a Nico cuál sería uno más grande, que es, por ejemplo, uno por diez a la cien. Y este fue un Googleplex. Es una tarea todavía más inútil, de representar un Googleplex, porque eso será, aunque tenga muchos, 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 cien a la cien cien. Siempre le puedo agregar un número uno y será más grande. Entonces, no existe el número más grande. Tampoco es más pequeño. Podríamos hacer el ejercicio este. Cambiamos ese uno por un cero. Además, lo que voy a hacer es cambiar el uno por el cero con el punto decimal. ¿Y ese sería el número más pequeño? No, porque yo puedo borrarlo y ponerme otro cero. Entonces, no existe ni el número más pequeño, ni el número más pequeño. Aunque tal vez sí exista un límite en el universo a lo más pequeño. Los cuales ahorita son preguntas que estarán en el borde de la matemática y la filosofía. ¿Qué vemos con la matemática? 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 Voy a quitar el 1, voy a quitar el 1, y hay 3 maneras de representar lo que sigue. Tres puntos, o sea, sigue. Otra vez, poniendo el borrito que continúa al último dígito. Y la otra vez, colocando este símbolo más común en los afectados, que ustedes ya lo conocen, se llama... Entonces podemos poner, para cerrar la llave de nuestra representación del conjunto de números naturales, al símbolo infinito. Porque los tres puntos pueden significar el espacio entre un número y otro número. Eso pueden aceptar también los tres puntos. Es notación matemática. En notación gramatical, el espacio entre textos, o entre caracteres, se pone entre corchetes y los textos. Esto es gramatical. Bien, esta es matemática. No le ponemos aquí corchetes. Usando las llaves para representar el conjunto. Ok. Entonces, los números naturales son desde 1 hasta el 5. Cualquiera que sea el 5. Los números reales, podemos encontrar números que sean comunes, que presenten características comunes. Sí. Son estos los números naturales, podemos poner aquí abreviando, empezando a utilizar la materia natural. Con el cual ya nos abarca todo esto. El 0 y los números negativos. Entonces, es más, hay otra manera en la que podemos representar la materia natural. De esta manera. De esta manera lo podemos poner. ¿Qué es esto? Ser igual. Abreviando cuando nos damos a cualquiera. Por eso nos damos una notación matemática. Es lenguaje para flojos. No. 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 Está bien. No. 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 En los fundos de la edad, el conjunto de los fundos de la edad, dice un ultraposo, pero el lenguaje lo dice, se va bien, se va bien. Finalmente lo que tengo que hacer es definir la simbología. Ese es uno de los problemas fundamentales de la enseñanza y la aprendizaje de las matemáticas y el uso de las mismas. Muchas veces el problema no radica en la complejidad de los conceptos. A ver, los conceptos no son extremadamente simples, sino en lo crítico del lenguaje y la simbología. Hoy, como todavía, el fin de semana, porque ya acabó la semana en el tema de matemáticas 1, en la clase de hoy, busquen las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell describen el comportamiento de toda la radiación electromagnética, desde la luz, las ondas de radio, de los teléfonos celulares, la electrónica que hace que funcionen todos estos dispositivos, de cómo se comportan los electrones, está escrito por las ecuaciones de Maxwell. Pero los electrones son radiación, son ondas electromagnéticas. son fenómenos electromagnéticos. Entonces, todos los fenómenos electromagnéticos, desde las ondas de radio y las microondas, hasta los rayos cósmicos, todas, 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 se pueden describir su comportamiento con las ecuaciones de Maxwell. Entonces, son fundamentales. De esas, de la comprensión y el manejo de las ecuaciones, dependen del mundo moderno. Nada más. Nada más. Búsquenlas en los libros de física, por ejemplo. Pueden buscarlas hasta en internet. En Google. En este. Y véanlas. Véanlas y copienlas en su cuaderno y el lunes las vemos. Para seguir con esta idea de la notación, de las ideas usando lenguaje matemático, como un lenguaje que nos permite representar a la naturaleza. La n representa las cosas que contamos con números que representamos con números arabes. Bueno, indios, recordemos. Indios, no arabes. Entonces, esto es una trampa matemática. Un truco matemático que yo me maté. Multiplico la n de números naturales por menos uno y ya tengo todos los números negativos. Entonces, en conjunto de los números naturales, el cero y los números negativos. De hecho, el n, en realidad, puede ser cualquier número real. Dentro de los números reales, bueno, tenemos alguien más que nosotros con un punto de números. Que son los números racionales. Que estos son, ¿cuáles? ¿Cuáles son estos números? ¿Cuáles son estos números? Los números actuales, incluso estos números reales, son todos los números enteros. ¿Qué es la llave? Es una llave. Eso representa una llave. Mi representación de la llave. Mi representación abstracta de las llaves. Ese siempre fue el problema. No entendemos y no representamos. Los números enteros son son todos los números reales. Además de los enteros, tenemos los números racionales. Que son todos aquellos que podemos representar como la proporción entre dos números naturales. De hecho, los números reales pueden ser pero los números reales enteros, vamos a ponerlo, tienen que ser enteros. ¿Son los números enteros? El número entero prima, digamos, y el número entero prima. ¿Cuál puede ser el de arriba? Escojan un número. Escojan un número. ¿Qué número lo redujo al? ¿Cinco? Cinco. Pones el cinco arriba. Cinco es igual. Z prima es igual a cinco. y Z prima ¿Cuál es? ¿Cuál es? Escoja Z prima. Siete. Siete. Entonces, este número ¿Cuál es? Z prima sobre Z prima ¿A qué es igual? ¿Quién es? Es cinco. séptimos. Cinco séptimos. Es un número racional. Es una proporción de cinco enteros respecto a siete enteros. O cinco destiene partes. Cinco destiene partes. O sea, también vamos a usar dos partes para tener al entero. ¿A lo que entra? Al de Z prima. Y tenemos, además de los números nacionales esos números muy interesantes y curiosos más descubrimos por curiosos que son los números hay no sé si que sale el hueco bien. Los números como pi como el y otros números ¿que son los números? ¿que son los números? Ah, no, sí. Y las gracias. Perdón. Estaba yo confundiendo a los otros números. Perdón. hay otra vez. Las un conjunto de las raíces cuadradas de los números naturales multiplicados por menos números. En nuestras palabras los números negros son los números imaginarios y los números complejos son aquellos que están formados con un número real acompañando un número de los números. Ahí están todos los números que podemos conocer o utilizar para conocer el número. ¿Y cómo los organizamos? Ahí están en conjunto. Una forma de representarlas es esta. A través de letras símbolos y números. Y es lo que llamamos una representación alfa para no producir ese punto que se me puede evitar una mancha o una cata de mosca o por la otra. Esa es la representación alfa numérica. Hay otra representación en la que podemos utilizar para los números. Esa representación la tengo yo aquí en el símbolo que puse yo para la página para el grupo de nuestro grupo de mi Facebook del curso que es esta. los diáramas de Benny que ya habíamos usado antes. Acá está este es un litral en honor a John Benny y esta de hecho es la carátula de un libro de este libro de este libro Teoría Axiomática de Conjuntos Conjuntos en inglés Conjuntos es Ser Conjuntos es Ser Conjuntos de cosas y en la portada vemos que usan para ilustrar el libro que la gente sepa que se trata de un libro de teoría de Conjuntos además de que dice abajo el título y lo usan con una representación de lo que podría ser un diagrama de Ben para representar qué. Así como fui yo cuando escribí y yo escribí y yo iba leyéndolo para que ustedes escucharan de qué se trata porque si de entrada le mostrarnos esto a alguien que pase por aquí del frente de la felicidad y dice ah mira lo que di hoy en clase felicidades muy interesante quizá quizá entienda que son letras que son números pero si no escuchó el desarrollo que hicimos para la definición de cada grupo de símbolos pueden no saber de qué se trata entonces se convierte en un texto ilegible para esa persona incomprensible para esa persona en términos específicos diríamos que esa persona sería analfabeta ¿tienes un analfabeta? en términos generales aquella persona que no sabe leer ni estudiar la definición simple de analfabeta aquella persona que no sabe leer ni estudiar hay por ahí también en términos coloquiales otra definición u otro concepto derivado de analfabeta una variante analfabeta funcional había tres bueno ¿cuáles son los coloquiales en la secundaria? en la secundaria y no habían dicho que eran tres tipos los analfabetas que conocemos la mayoría que no paquían discutir los analfabetas digitales o sea que no están en la foto a mil que dicen ahora que no saben cómo es con el computador o con el smartphone o con los otros a varios copas y el otro aquella persona que solamente lees que sabemos de una computadora pero no compren en el web en el tema de su computar porque eso es un libro es decir que ya se extendió en la historia o en los otros me va a decir ah sí que voy a hablar como mi abuelito cuando tú era joven en mis tiempos es que yo soy predigital no es que no tuviéramos dedos imagínense las planar no tienen las esponjas no tienen son predigitales no soy tan altito estoy más para acá ya los dinosaurios tenían dedos tres ¿no? bueno los tiranosauros por ejemplo en las manos que tenían acá arriba el problema es cómo las hacían para comer quizá todos extinguieron los tiranosauros de inadición no porque había una oh vieron parque purásico no necesitaban las manos quizá no necesitaban las manos y ahorrando biomoléculas energía pues sí desarrollaron la bueno fue seleccionado no desarrollado me vi muy lamartiano no darwiniano fueron seleccionados los reptiles los dinosaurios los reptiles son dinosaurios sabemos que son dinosaurios aunque la palabra viene de reptil terrible los dinosaurios tenían el hocico más grande y corrían más rápido comían más fácilmente que aunque tuvieran manos largas pues corría más despacio y el hocico era más pequeño habitaba en otro ambiente recuerden que hay nichos en ecología hay nichos que son los pequeños lugares que vas a explotar más exitosamente que otros donde te vas a limitar mejor donde vas a sobrevivir mejor donde te escondes mejor de los que te pueden comer ese es tu nicho cuando se sale cuando te sales de tu nicho o tu nicho desaparece entonces sí híjole tu hermano que tenía un hocico más grande que te burlabas de él vas a sobrevivir ¿no? o sea que ríen al último ese que tiene los cinco más grandes eso es en la evolución como la describen y aparentemente la más cercana a la realidad la escribieron Darwin y Wallace así funciona no lo escogimos nosotros así funcionamos aunque los humanos hemos intervenido en nuestra propia selección natural la hemos alterado y la hemos convertido en una selección parte natural y parte artificial a ver de los aquí presentes ¿quién usa anteojos? seguro somos producto de la intervención humana en la evolución biológica de los humanos y gracias a eso estamos aquí si no ni yo yo no hubiera visto venir a Dios ahora bueno no había Dios o al este al león de las cavernas o al oso de las cavernas o al tí de élite el sábio no lo hubiera visto venir habría sido comida para depredador porque soy yo que tengo cuatro y medio de otrias y cinco de otrias lo que sigue es un perro de contacto por eso tengo apoyo entonces yo los humanos empezamos a depender de la tecnología que descubrimos o intentamos desde que tallamos la primera roca y de esa manera obtuvimos un factor que nos permitió sobrevivir preferentemente sobre aquel que no era capaz de manipular la roca y nos convertimos en organismos biológicos tecnológicos y desde entonces dependemos de la tecnología si no hubiéramos desarrollado esa tecnología ahí sí nos hemos adaptado hemos sido un poco lamartianos a través de la tecnología hemos modificado el funcionamiento de la evolución darruñana sobre lo que logramos sapiens y la hemos hecho un poco lamartiana si no fuera por eso muchos no estaríamos aquí dependemos de la tecnología y desde ese punto de vista ya la sedición natural no opera directamente de la tecnología hemos intervenido en ello nos hace diferentes el hecho es que ¿por qué yo nos les doy a ver los analfabetos los analfabetos que acaban ya se extinguieron o a lo mejor ya no les dije a ustedes que todavía andan por ahí quizás son como los analfabetales no es cierto muchos de los analfabetos son más inteligentes que el homo sapiens según hemos encontrado y desarrollaron la tecnología antes que nosotros antes que el homo sapiens hay un tipo de analfabeto que es el analfabeto funcional hay gente que sabe leer que sabe escribir pero no lo hace o lo hace muy poco casi no escribe y casi no lee lee los letreros de las calles lee el periódico el menú del restaurante y además el periódico que viene con muchas fotos o sea casi no lee casi no escribe deja el recado nada más pero no no plasma en letras en sus ideas ese es el analfabeto funcional en la década de los ochentas hasta la década de los ochentas normalmente surge el segundo de la medicina en la novela de la dictadura porque es cuando la tecnología basada en las ecuaciones de Maxwell la tecnología electrónica llega finalmente a través de los dispositivos de cómputo al uso de la gente común y corriente las computadoras originalmente eran para ingenieros matemáticos y algunos científicos no las usaba la gente las personas comunes y corrientes no usaban computadoras cuando llega un ingeniero electrónico con sus jefes en Chile Packard a mostrarles una computadora pequeñita que había hecho dentro de una caja de madera ahí había puesto los circuitos le preguntaban él trabajaba para esa empresa para Philly Packard pues dicen bueno y eso que es porque su contrato con Philly Packard decía que cualquier cosa electrónica que él hiciera estaba obligada a mostrarse la primera a sus jefes en Philly Packard si a sus jefes en Philly Packard les gustaba lo tomaban le daban una lana y pasaba a ser propiedad de Philly Packard para hacer algo con ellos y me quedaron tal vez después eso es su contrato entonces fue se los llevó le preguntaron ¿y eso qué es? y él dijo una computadora personal y sus jefes le preguntaron ¿para qué tienen computadoras las personas? llévate eso de aquí y salió miren así con la sonrisa como la del gato de Chisay se llama todavía vive Steve Wozniak cofundador de Apple en Steve Jobs salió se encontró y se le preguntó ¿qué le dijeron? pues que una quería vamos y fundaron Apple los videos Hewlett Packard no hizo las primeras esculturas personales ni siquiera las primeras escultosas Apple tampoco hizo las primeras ya existía la Altair y una vez que Apple hace estos dos bloquitos allá en California hacen esa computadora y la venden relativamente accesible a sus cuates y a otras personas en California hacen que esa tecnología llegue a la gente y entonces surgen otras marcas etcétera y la gente común y corriente usa computadores y son muy poderosos para facilitar el trabajo y muchas veces lo que sucedía ya a mediados de los 80 cuando conseguías cuando querías conseguir chamba te preguntaban ¿sabes o hay computadoras? sí aunque no supieras ya te averiguabas y te contrataban entonces surgió el concepto de analfabetas digital aquel que no era capaz de entender o saber qué era una computadora simplemente de usarla ya cuando estaba estudiando la carrera en la universidad ya sucedía eso aunque a los biólogos nos tenían prohibido la entrada al centro de cómputo ¿ah? ¿qué? sí, no, no, no yo estaba estudiando biología no ingeniería la la sala de cómputo estaba abajo de la directoría general la directoría de la unidad perdón ahí estaba la computadora había una para todos grandota una HP sin comida ah, estaban las perforadoras para las tarjetas y estaban las terminales y ahí trabajaban los profesores de ingeniería y los estudiantes los alumnos de ingeniería de ingeniería bioquímica y de ingeniería en alimentos los biólogos afuera nomás dilando no nos dejaban entrar tampoco ellos estaban más de nosotros esa es la historia de los alfabetos digitales poco después algunos con ayuda de algunos amigos nos fuimos para las computadoras llegaban las primeras computadoras personales a la universidad y lo demás es historia y entonces efectivamente hoy en día a quien hay a la analfabeta funcional que no o escribe ni lee o escribe muy poco o lee muy poco se agregó el analfabeta digital ¿bien? ¿y está el otro tipo que no es son las pesantes? bueno ok podríamos generalizar el concepto de analfabeta aquella persona que no es capaz de leer y o escribir algo y será analfabeta en eso por ejemplo o que no lo entiende de hecho también hay otro en los últimos años se ha empezado a hablar de otro tipo de analfabetismo que parece que es más grave que el funcional y que solamente el analfabetismo que es el analfabetismo civil porque como ya lo dije hace un momento nuestra sociedad depende de la ciencia y de la tecnología y de la ciencia que ha ayudado a que la tecnología sea más sofisticada más compleja la primera tecnología fue accidental quizá la roca la primera roca tallada fue empírica pues mira tallale así ¿por qué? no sé pero tallale así eso es mentiria lo hago funciona aunque no sé por qué a lo mejor me decía mira si le tallas así te fijas en las vetas de la roca porque es una roca sedimentaria y entonces felicidades ayer fue tu día ayer fue el Big Day el día de los nerds el día de los nerds felicidades a todos ¿están listos de alguna cara científica? ¿son nerds? sí gracias efectivamente hemos conquistado el mundo porque la sociedad actual depende de la tecnología y de la ciencia basada de la tecnología basada en ciencia Marx y de la media son cuatro ecuaciones son cuatro ecuaciones en las que demuestra en esas cuatro ecuaciones que la electricidad y el magnetismo son lo mismo y además al al resolverlas encuentra que las ondas de radio que él quería explicar y las ondas magnéticas tienen la misma velocidad que la velocidad de la luz en otras palabras la luz es una forma de electricidad y magnetismo si es él si es él James Nerf Hansel Nerf escocés en Escocia murió en Escocia entonces el el analfabeto científico es aquel que no entiende ni de ciencia ni de tecnología aunque la use aunque la use ahí si no depende de uso o no uso no sabe por qué pero la usa muchos de los que van con su teléfono inteligente que no es más inteligente que el usuario porque el usuario es un analfabeto científico bien dentro del analfabetismo científico podemos tener subclases o subconjuntos tenemos el conjunto de los analfabetos científicos son aquellos que no entienden la ciencia y la tecnología ni lo elementales la usan manejan un auto un auto que usa un motor a construir interna el cual funciona así debido a las leyes de la termodinámica al ciclo de Carnot por ejemplo a las leyes de los gases a la ley general de los gases TDI igual a MRT el motor a combustión interna se pudo hacer porque antes se había inventado el motor de vapor el motor a vapor gracias al conocimiento de los gases por Charles o Emmanuel la Boasier etcétera por los físicos y los químicos de la época de la administración ya se debe a la ciencia es tecnología tecnología basada en ciencia a Carnot por ejemplo un conductor promedio de vehículo o automotriz no conoce ni siquiera que existió un señor llamado Carnot mucho menos entiende el ciclo de Carnot es una nalpareta ciencia aunque sea capaz de reparar el auto es una nalpareta ciencia el problema de no entender eso es que el mismo principio intelectual que dio lugar al ciclo de Carnot a la termodinámica es el que dio lugar a las leyes de Marx es el que nos permite entender por ejemplo que cuando usamos muchos vehículos a motor a combustión interna podemos alterar las condiciones del ambiente y entonces dicen que el cambio climático no es cierto es el problema de la naturaleza científica no me están engañando es un engaño de las grandes empresas que no quieren que tengamos autos si ¿cuáles grandes empresas? como Ford y Chevro y no quieren que tengas autos ya me entendí ese es una naturaleza científica el problema de los científicos es que le perdieron que era susceptible de ser engañado como aquel que no es capaz de leer de ser engañado hay gente que está en prisión por eso la acusaron le dijeron firma aquí firmó se declaró culpable porque no fue capaz de leer la confesión que le dieron ¿se dan cuenta de la realidad del anafautismo? este sería anafautismo matemático el problema es que te dan un texto que no entiendes porque está escrito en términos legales por eso es que hay que entender al menos en lo más elemental la forma en la que redactan los jueces y los abogados porque uno no lee y uno no entiende por eso un buen abogado o un buen cliente o un abogado debe exigirle explícame lo que dice ahí en términos llanos y de esa manera si es un buen abogado para integrar la gente si no es un charlatano o un peor un defraudador ¿ok? este es el guaje matemático pero debemos entenderlo la simbología hay una simbología alfano y hay una simbología gráfica la simbología gráfica ya hablamos la clase pasada un poco de la historia de ella vamos a ahora a abundar en el significado de la simbología gráfica ¿bien? y para eso vamos a acudir a a estos símbolos que tengo yo acá ya guardados en esta los tengo yo aquí bien eso ay oh problema no se preocupen yo tengo aquí la otra es más en la pantalla de aquí tengo ahí esos símbolos vamos a borrar los otros para que podamos leer bien la simbología la más usada no es la única recuerden hablamos que existen los diagramas de Oide por ejemplo y hay otros diagramas más recientes que los de Ben los diagramas de Ben que son usados son del siglo XIX hay una simbología más reciente la encuentran hasta en internet en Google en Google igual no me pagan nada si Google lo hacen las personas pueden abrir su cuenta y y arreglar lo que esté hecho en Google lo que esté mal si no es que en Google no lo usen no es más también en Wikipedia Google no Wikipedia me equivoqué en Wikipedia Wikipedia lo hacen las personas si hay cuentos ahí es porque alguien lo escribió si es verídico es porque alguien lo escribió o lo corrigió entonces hay hay gente que dice no Wikipedia no lo usen porque es pura basura son puras mentiras es un analfabeto en Wikipedia sí porque no saben lo que es Wikipedia es una enciclopedia abierta a la contribución de la gente yo he colaborado con Wikipedia por aquí no puedo hacer esta banda entonces ¿qué significa estos dos círculos entrelazados y con el área marcada en roja? de acuerdo en lo que dice abajo es la traducción que es un conjunto A el otro no es conjunto A pero el otro dice A bien 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 entonces tenemos el conjunto que tiene los elementos rojos ese día tenemos el conjunto que podemos llamar A bien de hecho hay otro símbolo ahí hay tres tipos de símbolos ¿cuáles son? acá arriba arriba ¿quién es? ¿el primero que señales? ¿un no colgado? la pupila de un no colgado a ver tenemos un símbolo que son dos círculos tenemos dos círculos tenemos entonces como un símbolo el círculo el círculo es un conjunto lo representa un conjunto estos son conjuntos un solo conjunto este puede ser el conjunto donde vemos A y puede ser el conjunto B pero hay algo más aquí en el rojo el rojo el rojo sería donde se juntan la relación ¿no? donde se juntan aquí están unidos ¿sí? están unidos podrían estar separados por ejemplo así y así este sería A este sería B ¿cuál es la diferencia? que aquí el conjunto A y el conjunto B tienen un área común y aquí el conjunto A y el conjunto B no tienen un área común podrían decir que estos son los números racionales estos son números irracionales no se juntan son diferentes no hay similitudes entre ellos a menos que los números los números representables por números por símbolos arabe indios araindios entonces si podríamos inventar un conjunto donde están todos los números los araindios pero hay otro símbolo ahí que por cierto no está en representación de los dos conjuntos que no tienen ¿cuál? bueno no está este no está la unión pero hay otro que tampoco está el entorno el entorno este de aquí esto sí existe y es real esto es el universo los conjuntos son entes están en el universo entonces ¿qué es un conjunto? es cualquier es un grupo de entes están bien tal este es el conjunto y que están en el universo este es un conjunto ya como se trata la definición ok esto de acá entonces lo representamos como diríamos este estos dos serían el conjunto a un nido y un nido no es que este es un avión este es un avión se están hecho cruzando se están interceptando es intersección la intersección la presentamos al revés ay ay que bonita voy a invertir no es intersección este es lenguaje matemático lenguaje en teoría de conjuntos entonces a intersección griega este este ya acá time de asistir es un simple de terapia oa esto lo debemos ponerlo así bueno ya saben que esto lo presentan ya de San el mundo es algo ya están analógicas no nací para hacer llaves por eso no soy serraquero porque la unión la unión es esta está representado con el color rojo en la poscuna esto sería a unión b correcto luego tenemos que marcar tenemos que marcar que tenemos el universo siempre siempre debemos colocar los conjuntos de manera gráfica en el universo si no están en el éter y ya ven que Einstein demostró que el éter no existe la teoría de la reactividad especial y la teoría de la reactividad general afirman que el éter no existe los experimentos confirmados en ambas teorías demuestran que el éter no existe correcto bueno vayamos con lo que sigue el que por ejemplo para los números para los números reales los números reales podemos representarlos hablando de números como aquellos números racionales y el conjunto de números racionales y el conjunto de números irracionales pero hay los números irracionales los números racionales existen y como los números enteros los podemos representar por números racionales por ejemplo uno sobre uno o cuatro sobre cuatro nos da uno un entero uno ocho cuartos nos puede dar el entero dos doce tercios cuatro 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 por tres dos entonces podemos representar los números enteros como racionales entonces el conjunto de los números reales son los números racionales y los números irracionales correr es una representación y a por cierto sería la unión de los centros u unión y fri u asterisco es el conjunto de los números reales u unión a sería por ejemplo los números racionales b sería el conjunto de los números irracionales a unión b serían los números reales el conjunto de los números reales es la unión del conjunto de los números racionales y los números irracionales un ejemplo de este modelo para la esquematización de un conjunto formado por un diámetro. Ok, vayamos a otros. El de abajo, este de aquí abajo. En este caso, A y B pueden ser cualquier conjunto, cualquier cosa. Aquí A, B, ¿cómo están? Excluidos. Esto es exclusión. Recordemos que tenemos que poner en el universo que esto es exclusión. A, que te parecen poner exclusión, B. Tienen esto en común, pero esto los separa. Ahí no hay elementos comunes. Vamos a ver los otros dos puntos que vamos a ver allá arriba. Son. Son, 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 son. ız Recolas dast capítulo 6 a. Son, son. Son, 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 son. Cebolla. Son. Son. Pero en el caso, yo quiero decir que este diferente lo es có. Son, son. Son, son. Son, son. Gracias. 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 Estás sentado máximo como sustracciones, hablando de resta. Como R Y que estoy subrayendo estos elementos de A A B A A ya no creí. Entonces, B, sustracción, A. B, sustracción, A. Entonces, tenemos hasta la vuelta. A, intersección, intersección, B, A, unión, B, A, exclusión, B, y tenemos finalmente A, sustracción, B, A, sustracción, B. Entonces, intersección, 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 A, intersección, B. O sea, son los elementos comunes de A, comunes con los de B, y los elementos de B comunes con los de A. ¿Cuál es esa? Es la sustracción de B, y el resto A. A B, les estoy quitando estos de A. Pero no, ya es que no se han revestido. Se están quitando estos. Y aquí tenemos, esto sería intersección del conjunto universal con el conjunto B, después 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 B. Y esto sería la sustracción del A y de A. ¿A universal? ¿Cómo? De A a universal. Sí, de A a universal. Y B está interpretado con B. Vamos a ver el próximo lunes ya algunos objetos específicos de cada uno de estos conjuntos con diferentes entes, números entre ellos, números y cosas del mundo real. Bien, para esto vamos a dar una utilidad que vayan haciendo aquí al próximo lunes, o sea, como biólogos conectando, muestrando lo que se encuentra por la calle. Y vamos a tratar de organizarlos en diagramas de... Entonces, este, hagan en un tablero, lo más práctico va a ser, este, en un pedazo de ilustración de cartón, dibujen dos círculos, Casi todo lo que trabajamos va a ser con círculos entrelazados, vamos a llamar. Círculos entrelazados. Y vamos a ver cómo se incorporan o no elementos. La otra es que puedan traer un pedazo de ilustración, un pedazo de ilustración, y algunos aros. Para que podamos trabajar con más de dos conjuntos. Porque si trabajamos con los conjuntos dibujados en la ilustración, y dentro de lo que colectamos, hay más de dos tipos de elementos. Imagínense que tenemos tres tipos de elementos. Y al momento de tratar de compararlos, solamente podríamos agrupar dos de ellos. Tenemos aquí biólogos e hidrobiólogos. ¿Para qué entraron a estudiar biología? ¿Por qué elegiste... ¿En qué tema estás? Biología. Y me iba a preguntar, ¿por qué es cómo existe biología? Pero porque no se llame como adivino, ni como pito liso o lector de invención. No existe. Entraste a estudiar biología. ¿Qué te motivó este tema? Porque me gustan mucho a los... ¿Cuál es la mentalidad? No... Yo creo que los que estudian de ciencias sociales y humanidades, son muchos los humanos. Siempre hay una intencionalidad, a veces un tanto irracional, que nos hace tomar... Tomás, no es irracional, inconsciente. No es irracional, es inconsciente. Porque irracional tendría que estar más asociado al concepto de los irracionales. No, aquí es inconsciente. No soy totalmente consciente, pero a lo largo de mi vida he tenido algunas experiencias que han hecho que me gusten ciertas cosas o acciones o actitudes. Hay gente que entra a este tipo de carreras porque le gusta salir al campo. No es tanto que le gusten las plantas o los animales, simplemente le gusta caminar por el bosque o por la selva o le gusta la playa y quiere hacer algo práctico e inútil con ello. Y no quiere poner un hotel. Eso es práctico e inútil para el ambiente. Entonces, ¿te gustan los seres vivos? ¿Cuáles? ¿Algunos te gustan más que otros? ¿Te gustan los maníferos? Por ejemplo, mi esposa estudiaba hidrobiología y se escribió en hidrobiología y no en biología porque también le gustan mucho a los animales pero retiene pánico a los insectos y a los arágrinos. Entonces decidió hidrobiología para no tener que llevar la zoología que llevan los biólogos. Sobre todo zoología de invertebrados. En cambio, en hidrobiología, la zoología de invertebrados que vio es desde invertebrados marinos. Y eso es hasta... mucha gente se los conga menos esa alérgica. De los otros, de los que estudian biología terrestre, pues algunos a mí se los ponen, pero yo no. Y vivos, ¿ven? ¿No? ¿No te quedan por la boca? Yo no. Yo puedo ser yo, si es boquín. Entonces, a veces, por esos detalles, me gusta esto, no me gusta aquello, que uno escoge finalmente la vocación profesional. ¿Correcto? Bueno. Fue un tanto al azar. Se me ocurre señalar que a ti, pero, por ejemplo, ¿qué estás estudiando? ¿En qué carrera estás? Biología también. ¿Por qué estudias también lo aquí? No, yo creo que se te comunican que yo no lo hablan sino con la naturaleza o con las plantas. Las plantas. Pállate. Ah, ¿y esto es el tipo de interés? Dos intereses diferentes con algo en común. Los seres mismos, las naturales, en común, me han dado dos. Pero, diferente, ¿a ti te gustan mamíferos o te gustan las plantas? No me digas que eres vegano. Me gusta estudiarlas, no comerlas. A mí, es al revés, me gusta comerlas, no estudiarlas. No soy vegano. A mí me gusta comer mamíferos. Peces, aves, peces pueden ser condrictios, ceítios. Los condrictios son buenos en ceviche. Ok, bien. Ok. A mí me gustan los invertebrados en ceviche. Ceviche de calamar. Delicioso. Bien. Ok. Entonces, ¿cuál es entonces que vamos a ir lunes? Vamos a organizar en conjunto lo que nos gusta. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, ¿por qué es el que nos está estrenando? La bibliografía. ¿Alguien que se sabe de la bibliografía de la bibliografía? ¿Allá? ¿Allá? ¿Por qué? ¿Qué te gusta más de la bibliografía? Los cetáceos. Los cetáceos. No creo que puedas traer cetáceos. Está prohibido. No, como tal, es difícil. Es complicado. Está prohibido. Bien. Ok. Pero, de aquí al lunes colecten cosas que les interesen y traten de empezar cómo las organizan. O sea, empezar a pensar en cómo las organizan. Y hacemos el ejercicio a su clase para cerrar el capítulo de teoría de conjuntos. Vamos a poner en práctica la teoría de conjuntos para terminar de analizar los conjuntos numéricos y empezar a ver a las cosas que nos gustan. No somos matemáticos, no estamos creando matemáticos. A lo mejor nos gustan los números pero no es lo que queremos estudiar. Queremos usarlo para entender a las plantas, a los cetáceos o a los magníficos terrestres. ¿Cómo usar esta organización de los objetos naturales con esta herramienta de organización de ideas para tratar de conocer mejor el mundo? Ahorita nos interesa conocer cómo vamos salir de aquí con este día nos vemos entonces el lunes. Gracias.